¡Arquíle cojones! ¡Los operadores de este pelotón fueron marcados! ¡Tras ellos! Advertencia, resurgimiento ya no está activo. Esto termina aquí. ¡No, güey! ¡Vamos a enviarla, cabrón! Tu compañero se arra despliega. ¡Bien hecho! ¡Venga, hijo de la merga! ¡Pongo lo tupo, cabrón! ¡Venga, hijo de la merga! ¿Qué pasó? ¡Ya no sos tu pelotudo! ¡Lleva a tu pelotón a la zona segura! ¡Estación de suministros enemiga desplegada! ¡Los enemigos están cayendo en la zona! ¡Vigilen el cielo! ¡Estación de suministros enemiga desplegada! ¡Te voy a matar tres generaciones para atrás, mijo! ¡Asómate, ven! ¡Asómate, ven! ¡Quedan nueve! ¡Sigamos presionando! ¡Ese tipo está bien cagado! ¡Ese tipo está bien cagado! ¡Viva la mierda! ¿Por qué corres, pendejo? ¿Por qué corres, pendejo? ¡Mate, pendejo, güey! ¡Ah, sos tan bravito, monorrea! ¿Dónde vas, güey? ¡Soldado enemigo acercándose! ¡Dónde vas, güey! 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 ¡Hombre, me jodieron, ojite! ¡Me jodieron, ojite! ¡Me jodieron, ojite! ¡Ataque de morteros en el área! ¡Gaz, acercándose! ¡Comón! ¡Me safe! ¡Atención! ¡Aún hay compañeros de pelotón fuera de la zona segura! ¡Hey! ¡On me! ¡On me! ¡Me safe, bro! ¡Comón! ¡No! ¡No! ¡Nos dónde está Alejandro! ¡No te preocupes! ¡Lo lograrás! ¡No te plagear más la bestia aquí! ¡Ya me quedé hablando pinche mexicano! ¡No está aquí! Movimiento Estás perdiendo terreno Adelante, lo mejor es ir a la zona segura Hay mucho terreno que recorrer El techo, papi Estación de suministros enemiga en camino En el área Mejor Restan cuatro Venga hijo de la verga Que te vas a pinche morir Si a mi tú no te vas a liberar Queda tiempo, completa la misión Venga amigo Atención, no se detecta movimiento enemigo El área está despejada Te lo dije Misión cumplida Pero detecto más amenazas en camino La extracción es la prioridad Lo siento ¡Vamos! 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 ¡No leasing! Gracias. 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 Hora de ponerse serios. Nos desplegamos a la zona de guerra. Resurgimiento. Sobrevive y tu equipo podrá redesplegarse. Consigue bajas para revivirlos más rápido. Objetivo, recibimos un contrato de alta prioridad. Objetivo marcado en el mapa táctico. Soldado enemigo acercándose. Me quitó la tarjeta, cabrón. La cogió el que estaba parpadeando azul, brillando azul. Este es objetivo militar, mijo. Es decir, la que es papaya, mijo, toca quebrarle ese man. Te devolvemos al frente. Gánate tu oportunidad. Tu compañero volvió a la batalla. Buen trabajo. UAV de respuesta, enemigo arriba. No la tengo, no la tengo. Estación de suministros en camino. Tienes otra oportunidad. No la desperdicies. Es simple. Debes eliminar los objetivos de la recompensa. Estación desplegable. Estación desplegable lista. Objetivos de la recompensa destruidos. Bien. Estación desplegable lista. Estamos muy seguido. Los enemigos se están cayendo en la zona. Vigilen el cielo. Venga, chibueputa. Venga, chibueputa. Venga, mijo. Venga, chibueputa. Venga, chibueputa. Esa es la venta es mía, cabrón. Esa es la venta es mía. Ahí viene el gas. Tú, cabrón. Tú la tienes para... Tienes unos refuerzos en camino. Parece que se la quitaron. Mira, esto se me fugió. Venga, chibueputa. Venga, chibueputa. Enemigo entrando en el área. Quiero que la vengan. Venga, chibueputa. Se me han destruido Use el mapa para cazar al resto A una entrega de armamento hacia ti Entrega de armamento aliada en camino Todo está documentado, mijo Todo está grabadito Ay, cabrón, no tiene una plaga No te tire, no te tire, no te tire No te tire Esto es una bengala Esto es una bengala Localizamos al resto Tu compañero volvió a la batalla Buen trabajo ¡Para la hora! ¡Para la hora! ¡Para la hora, papi! ¡Es lo mismo con el babayaga cubriendo, baby! ¡Dame acá! ¡Dame acá, cabrón! Y pidan permiso para venir para acá No querías más Necesito munición de medio calibre ¡Dame acá, cabrón! Todo está documentado, papi A grabar desde que estaba allá A grabar desde que estaba allá A Tricharaúl Empezó a grabar